Después de 84 años, Juchitán no se presentará en la máxima fiesta de los oaxaqueños. La presidenta municipal, Gloria Sánchez López, reprochó al gobierno la decisión de dejar fuera a la delegación de Juchitán para la edición 84 de la Gela Guetza y lo calificó como una discriminación política por parte del gobierno del Estado, solo por ser de distinto partido político. Para hacer conciencia y recuperar el tejido social en el municipio mixteco de Asunción, Nochitlán, transportistas concesionados, camioneros y funcionarios del gobierno municipal participaron en una marcha por la paz. Ante la presunta falta de atención a la ola de robos de unidades de motor y tractocamiones de mercancía, empresarios exigen al fiscal general del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, el cambio de elementos de la Vicefiscalía Regional de Justicia con sede en Guajuapan de León. Unos 60 sorgueros del barrio de Santa Cruz, Tagolaba, bloquearon el puente de fierro para demandar el pago del siniestro del ciclo agrícola 2016-2017. Los campesinos argumentaron que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura de Oaxaca, no han cumplido con la entrega de recursos para cubrir con los daños ocasionados por la sequía. ¡Gracias!